Hola, hola, mi nombre es Adriana, vivo en Atlanta y quería contarles un poquito de mi experiencia sobre el taller de dinero y prosperidad, el cual hice el pasado diciembre. De verdad fue extraordinario descubrir cómo definitivamente está conectada la energía al dinero con respecto a lo que nosotros sentimos, con respecto a nosotros mismos, cómo nos proyectamos hacia afuera, hacia esa energía. Y en el taller, el cual es bien concreto, con ejercicios muy puntuales, pero muy profundos, pude de verdad dar en el clavo con respecto a lo que sucedía. Creo que es como un despertar y ahí empiezas tú tu trabajo interior y personal y obviamente ves resultados. Y bueno, además está decirles que Lenín y José Luis son excelentes profesionales. Tuve la oportunidad de hacer el curso de programación y neurolingüística en Venezuela con ellos y de verdad ese taller también me cambió la vida. Entonces, bueno, gracias Lenín y José por la oportunidad y espero que este espacio se supermultiplique a todas las personas que tengan esas mismas inquietudes. Entonces, chao y bueno, nos vemos en el próximo taller de dinero y prosperidad, el cual espero estar. Bye.